Aquí estamos en el puente de Camotlán, allá ven, ahí grabando, ahí está, por ahí está, fíjame, ¿Se está grabando o no? Yo pienso que sí, ¿verdad? Como no se ve, ahí estamos grabando, ¿verdad? Como no veo la pantalla, ¿verdad? Ahí lo hago a tanteo, ¿verdad? Aquí estamos para que se vengan los del puente, los de la puerque, ¿verdad? Aquí estamos en mi ranchito escondido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!